A sus 45 años, María Luisa Calle lidera a la selección colombiana en el Mundial de Ciclismo de Pista que empezó ayer en la Sultana del Valle, en la ciudad de Cali. María Luisa, muy buenas tardes. Suponemos que está emocionada por el inicio de la competencia. Claro que sí, Jota, Mario. Primero que todo, le doy las gracias, sinceramente, por decir al aire que tengo 45 años. Ah, pero eso figura en todas partes. Por orgullo, por orgullo. Bueno, sepa que ese detalle se le tiene en cuenta para el día del tacto. Y usted sabe cuál tacto le estoy hablando. Muy bien. Pero bueno, Jota, Mario, la verdad, yo sí me preocupo porque es que hoy los estoy sintiendo muy, pero muy desanimados. Oh, pero ¿cómo va a decir eso, María Luisa? Nosotros siempre estamos con entusiasmo. Con la empanada ya hay. No, yo los siento bajitos. Aprovechemos que estemos en el Mundial de Pista. Los invito a que hagamos una dinámica para apoyar a la Selección Colombia de Ciclismo. Yo digo, sí, sí, Colombia. Y ustedes contestan, sí, sí, Caribe. Listo. Ahí vamos, pues. Vamos, motivada. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. Ay, María, muy bueno, Jota, Mario. Vea, definitivamente si yo no hubiera sido ciclista, hubiera sido recreacionista. Sí, sin duda. Muy buena. Vea, pero hablemos del Mundial, Jota, Mario. Les cuento, pues, que ayer se entregaron las primeras cuatro medallas de oro, que fueron Bélgica, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. Y lo más importante de todo es que hasta ahora no se han reportado casos de dopaje ni de errores de ortografía en las medallas. Entonces, estamos contentos. También les cuento que para hoy tenemos la participación de varios colombianos como Juliana Gaviria en los 500 metros contra reloj, Jordan Parra en el Scratch, Sebastián Molano en persecución individual y etcétera, etcétera, Jota, Mario, porque si leo todo esto, se duermen ustedes y me duermo yo. Hola, María Luisa, buenas tardes. La saluda Nicolás Serna y cuéntenos, ¿cuándo la vamos a ver en acción en el Mundial? Bueno, Nicolás, la verdad, la pregunta suena un poco imprudente, pero yo confío en que estemos hablando de ciclismo. Sí, 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 claro. Claro. Bueno, les cuento que me verán en acción a partir de mañana en las pruebas de semifondo, concretamente pues en la prueba que más se acomoda en mis condiciones, que es la contrarreloj, la contrarreloj despertador. Gracias, Nicolás. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos, Jota, Mario, y bueno, me voy a echar una diestica y después voy a seguir entrenando. Y gracias por darnos ánimo. Muchas gracias. Muy querida, muy amable. Gracias. 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 Gracias.